Cientos de feligreses se dieron cita en la iglesia Santiago Apóstol para celebrar y rendir honores a Santiago Apóstol, su santo patrono, con una solemne eucaristía. Nuestro patrono es un ejemplo a seguir, nuestro patrono evangelizó a todo el pueblo y es el ejemplo que nosotros debemos seguir como somoteños. Realmente ha sido una semana ardua, una semana donde se visitó a cada una de las zonas de esta parroquia y donde lo recibieron con mucho fervor. Por las principales cadenas de Somoto se realizó la procesión, acompañado por devotos que agradecen favores recibidos. Todo un derroche de cultura y tradición se vivió en Somoto, esto en honor a su santo patrono. La Alcaldía Municipal, Ministerio de la Economía Familiar, Intur Madrid, realizaron una feria gastronómica ofreciendo diferentes productos a la población. Once candidatas y caballistas recorrieron las principales calles de la ciudad con carroces representativas de su comunidad. Posterior se realizó la carrera de cinta para elegir a la reina de estas fiestas patronales. El día de hoy pues con este desfile de carroza y con las carreras de cinta que vamos a estar viendo el día de hoy, donde vamos a elegir a la reina. Primero se elige al rey feo, después a la reina y después elegimos al príncipe y el príncipe elige a la princesa. Esos son pues los eventos que se van a realizar el día de hoy. Lo estoy haciendo con mucho orgullo, representando a mi comunidad, como saben, en estas fiestas de Santiago, para que no se pierda nuestra cultura y aquí estamos apoyando. Este, lo hago porque me gusta participar, me gusta ser muy participativa y porque es nuestro patrono, Santiago. Santiago Apóstol une al pueblo católico de Somoto en su más importante fiesta religiosa, donde manifiestan su fe en familia y comunidad. Con imágenes de Germán Alfaro, desde Somoto Madrid, Tania Obando, Lo que se vive.